Yo soy Antonio García Serrano, él nos va a hablar sobre fotografía en 360 grados, fotografía panorámica interactiva y si habéis estado un ratito antes de que empiece la conferencia, él ha estado preparando aquí su equipo, vamos a probar a hacer también un experimento, vamos a grabar vídeo en 360 grados y después de procesar el vídeo intentará ponerlo junto con el material que nos va a dar en la página web para que veamos el resultado de lo que vamos a poder grabar aquí. Así que os dejo con él y un aplauso. ¿Se me oye? Sí. Buenas tardes, lo primero de todo. Si alguien quiere entrar en directo para preguntar, pues usando los hashtags que vemos allá arriba, cps15 o cpcree, pues podéis hacer preguntas a través de Twitter o cualquier otra red social. Vale, fotografía 360, captura y usos en la web del siglo XXI. Antes de nada me gustaría agradecer a Campus Party por haberme dado la oportunidad de estar aquí presentando un poco mi experiencia y a Miguel Ángel Espósito en particular, que es la persona con la que he estado tratando. Bien, ¿quién soy yo? ¿Por qué voy a dar la charla? Yo soy Antonio, ya lo he dicho, llevo unos 10 años trabajando en lo que es fotografía interactiva. Antes de eso me dedicaba al 3D, luego mi background es del 3D y me metí a fotografía panorámica hace 10 años intentando buscar nuevas experiencias. Mi pasado es un poco de investigador, luego es algo que también intento reflejar en la fotografía panorámica. Me gusta mucho investigar, hacer cosas nuevas, probar cosas nuevas. Pertenezco a varios foros, intento publicar a nivel internacional y poco a poco intento a nivel nacional diferenciarme. ¿De qué voy a hablar yo hoy? Lo que pretendo es dar un poco una charla de fotografía panorámica interactiva. No sé, hay gente, he visto ya que hay gente que ha hecho algo de fotografía panorámica interactiva, otra gente que no ha hecho, entonces voy a intentar un poco hacerlo para todo el mundo, simplificarlo un poco, ¿bien? Y el contenido que he intentado desarrollar, 3 puntos básicamente, y luego finalmente un apéndice con un ejemplo si nos da tiempo. ¿Qué quiero hablar? Pues un poco de la historia de la fotografía panorámica, para empezar, algo breve, quizá un poquito aburrido, pero creo que es interesante saberlo. Luego hablar un poco de detalle de lo que es un mosaico panorámico, que es el tipo de foto más extendida, de foto panorámica más extendida, y un poco el ejemplo que voy a hacer, y la fotografía un poco también que desarrollo yo más. explicar cómo se hace, el porqué de esta fotografía, y pues dónde posicionar la cámara para captar las mejores instantáneas. Y un poco finalizar con ejemplos de tendencias, en la captura, en el despliegue de este tipo de foto, y en los usos, en los nuevos usos que se le está dando últimamente. Comienzo con un poquito de historia. Lo que quiero un poco reflejar con esta primera parte, es que la fotografía panorámica no es nada nuevo. Lleva ya muchos años utilizándose. Empezar un poco antes de que hubiera fotografía, en el 1787, cuando se acuña el término panorámica, se acuña en el 1787, del griego pan, todo, y orama, visión. Se utiliza en un principio, pues se patenta un sistema, un teatrillo, en el que se monta un lienzo, se pinta un lienzo de grandes dimensiones, con una fotografía, perdón, con una fotografía, algo histórico, batallas, y lo que hacen es colgar esto dentro del teatro, pues para dar una impresión de estar en el lugar, antes de que existiera incluso el cine. Estamos hablando del 1787. Es algo que realmente triunfa en el momento, y se exporta a muchos otros países, en Europa e incluso a Estados Unidos. 1826, un punto clave, la invención de la fotografía, Francia, Joseph Niepce. A partir de ahí, unos años más tarde, ya se empiezan a hacer montajes de fotografías, una pegada a la otra, para dar un panorama. Es un poco el ejemplo que vemos aquí. A partir de entonces también, se empiezan a desarrollar las primeras cámaras panorámicas específicas. Es algo que desde muy pronto en la fotografía, ha venido acompañando a esta. 1888, película fotográfica. Se crea la película fotográfica flexible. Esto simplifica mucho el proceso en la creación de fotografía, tanto para la fotografía fija, como para la foto 360, o la fotografía panorámica. Ayuda a que sea más fácil la captación del material. Otra vez más, desarrollo de cámaras panoráficas, específicas para este sector. Fotografía panorámica de 1906, terremoto de San Francisco, aérea. Ya en aquella época, se hacían grandes fotos y grandes fotos panorámicas, fotos históricas. Nos pueden ayudar ahora a ver un poco cómo quedó en aquel momento San Francisco, más de un siglo de fotografía. Como venía diciendo, pues se ha ido desarrollando un poco todo lo que es la tecnología referente a la fotografía panorámica. Incluso el año pasado, 2010, pues se desarrolló un poco la última cámara fotográfica digital, ya digital, para fotografía panorámica. Bien. Está en continuo desarrollo. Es algo muy antiguo, sigue en continuo desarrollo. Tengo los enlaces aquí, esto va a quedar luego pinchado en web, están los enlaces en el wiki por si alguien quiere ahondar un poquito más en la información. Algo más moderno de nuestra época, años 90, ya tenemos lo que es fotografía panorámica. Años 90, fotografía panorámica interactiva, llamada entonces VR. Todavía hay gente que la sigue llamando VR, de realidad virtual, virtual reality. es un término que a mí no me llega a gustar mucho. 1994, Apple saca al mercado QuickTime VR, sobre lo que es su QuickTime, para desplegar imágenes. En este caso, imágenes interactivas, imágenes de fotografía panorámica. Primero cilíndricas, luego cúbicas, no voy a entrar mucho en ese detalle. A partir de ese punto, todo un poco vuelve a cambiar, otra vez en lo que es fotografía panorámica. Nos metemos en lo que es la interactividad, a la vez, en la década esta, de los 90, empiezan a aparecer las primeras cámaras digitales, caras y de poca calidad, pero están ahí. Son las que empiezan a montar un poco lo que se ha montado ahora, en el siglo XXI. Internet, internet de masas también, empieza a surgir internet. En 1997, he querido plantar esta fecha. Primero a Campus Party. Empieza ya la internet a ser utilizado, a juntarse la gente, medio de masas. Acabo ya con la parte de historia, con lo último, siglo XXI, pues un poco hasta el 2011. Decir, QuickTime VR, jubilado, en el 2009, dejó de utilizarse, se sigue utilizando, pero no se está desarrollando más. Luego es una tecnología que va a morir. Desde la salida de QuickTime hasta nuestra época, ¿qué ha ocurrido en lo que es el despliegue? Java, aparece Java, como otra herramienta, como otro motor gráfico, para poder desplegar este tipo de tecnología de manera interactiva, con sus limitaciones. 2007-2008, punto clave. Flash se mete al desarrollo en lo que son motores para fotografía interactiva. Con toda la interactividad, con todos los añadidos que el Flash nos permite. 2010-2009, salen los iPhone, los iPad, y empieza un poco también a utilizarse esta tecnología en plataformas móviles. Apple no quiere saber de Flash, luego se desarrolla en paralelo un poco la tecnología HTML5, o se empieza a utilizar la tecnología HTML5 para el despliegue también de este tipo de fotografía. ¿Hacia dónde vamos? En este momento no se sabe. Flash todavía es la herramienta más potente, HTML5, no sabemos. ¿Vale? Cámaras digitales, otra vez más, por todos los lados, baratas, muchos megapíxeles, en los móviles. Internet, Internet, estamos probando ahora, creo que aquí en Campus Party, la red 4G. O sea, redes sociales, palabras como MP4, YouTube, Facebook, Twitter, cosas que hace, pues quizá, 5-10 años no conocíamos, ahora están en boca de todo el mundo. ¿Qué quiero un poco decir también con esto? Pues un poco, en mi opinión, yo creo que la fotografía gráfica, la fotografía panorámica interactiva, pues creo que es un documento gráfico útil, pues para desplegar, no sé, nos permite una inmersión en el lugar, algo que por otros medios no conseguimos. Y también, pues pienso que es una tecnología joven y en desarrollo, todavía queda mucho por decir en esta tecnología. ¿Vale? Mosaicos panorámicos. Quiero hablar un poco de la, como decía antes, la fotografía más extendida, la fotografía panorámica más extendida, es juntar varias imágenes, lo que se llama coser y mezclar. Voy a usar para esto un ejemplo de la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, Curso de Fotografía Panorámica. Lo vemos bien. Curso de Fotografía Panorámica, es un añadido dentro de un curso de fotografía que dan. O sea, incluyen lo que es fotografía panorámica, como una parte avanzada dentro de la fotografía, como un método de captura. Voy a utilizar una pequeña animación flash, un poco, pues para demostrar o para que veamos un poco cómo funciona la foto panorámica. Posiblemente, muchos de nosotros hayamos hecho foto panorámica, no es algo complicado. ¿Qué es lo que hacemos? Pues empezamos a disparar una foto, vamos girando y disparamos una serie de fotos de manera consecutiva. Tenemos en cuenta que estas fotos deben de solaparse, vemos una cierta área de solape. Dependiendo un poco del objetivo de la lente que usemos, necesitaremos un número de fotos u otro. Dependiendo también del objetivo, conseguiremos lo que son imágenes cilíndricas o imágenes que nos den más cobertura, imágenes esféricas. Pero realmente, lo que estamos haciendo es girando del punto en el que nos encontramos para capturar todo lo que tenemos a nuestro alrededor. En este caso, son unas 12 fotografías. Lo que vemos es lo que vamos formando un cilindro parecido a lo que veíamos antes con la pintura. Con pintura desplegaban este cilindro, lo abrían, como vemos aquí abajo. Bien. Y vamos, lo que estamos cantando ahí son los 360 grados. Sí que vemos un poco, le voy a dar aquí a una instrucción que tiene que es blend, mezclar, para que desaparezcan un poco lo que son las uniones de las fotos. ¿Cómo tenemos ya captada la imagen? Pues un poco el básico, el cómo vemos esta imagen luego de manera interactiva. Lo que es la reproyección. Volvemos a proyectar, enmarcamos, digamos, cierta parte de la imagen, sería la reproyección aquí, que es lo que estamos viendo en ese momento. Y cuando giramos, digamos, estamos viendo en el ordenador una parte de la imagen, cuando giramos, lo que estamos haciendo es girando el cilindro, la esfera que hay detrás y reproyectando esa misma imagen. Luego nos da esa idea de movimiento, esa sensación de movimiento, de giro sobre un mismo punto. ¿Cuál es el truco de esta fotografía? Como comentaba antes, pues posiblemente muchos de nosotros pues hayamos probado, hayamos hecho fotos. ¿Cuál es el truco de esta fotografía y donde la gran mayoría de la gente falla? Con las cámaras digitales que hay hoy en día, con el teléfono móvil, sería bastante sencillo hacer fotografía panorámica. El truco, cuando montamos una imagen sobre una cámara de fotos, lo que estamos es captando pues cierta parte de lo que queramos fotografiar, ¿qué pasa? Pues entra, tenemos un objetivo, una cámara, entra la luz en ese objetivo, entran unos rayos de luz, se cruzan en un punto y luego se reproyectan sobre lo que es el chip gráfico que es el que capta la luz. Hay un punto donde se cruzan, similar al ojo humano, ¿bien? Eso es lo que se suele llamar, se solía llamar punto nodal, ahora se llama el punto de no paralaje y aquí está un poco el truco. Si calculamos ese punto, si conseguimos saber cuál es ese punto, normalmente se puede calcular de manera empírica o incluso los fabricantes de lente te indican cuál es ese punto. Eso es una distancia, o sea, saber la distancia que está de la parte frontal del objetivo o de la parte trasera. Si calculamos ese punto y giramos sobre ese punto, cuando saquemos la segunda foto, aquí ha quedado un poquito claro, pero la imagen un poquito gris, pero cuando giramos la cámara sobre ese punto, ¿bien? con un cierto solapamiento, si seguimos repitiendo este proceso, volvemos a girar, volvemos a girar hasta que cubrimos un poco la esfera completamente, vemos que las imágenes nos casan unas con otras. Es como si tenemos una naranja, abrimos los gajos, cuando los vamos uniendo casan. ¿Qué pasa cuando no calculamos o cuando no sacamos la foto con el punto este, el punto de no paralaje? Mismo ejemplo, punto de no paralaje lo tenemos aquí y giramos por ejemplo sobre el eje del enganche para el trípode en la cámara. Cuando giramos sobre ese punto, lo que está ocurriendo es que el punto de no paralaje se desplaza. Esto es un concepto un poquito teórico, quiero dar un poco la idea para que entendamos el esto principal. Seguimos tirando fotos, el punto de no paralaje se desplaza, empiezan a haber errores, las imágenes no casan bien. Cuando hemos completado la esfera, nos va a pegar un panorama pero va a haber una serie de errores y los que habéis hecho panorama a veces veis que no coinciden líneas, hay errores, se producen por esto, por no tener calculado, por no desplazar, no girar la cámara sobre el punto nodal. ¿Por qué la fotografía panorámica? Aquí voy a cargar un primer ejemplito. Fotografía panorámica, decir que la fotografía panorámica no intenta sustituir a la foto fija, intenta complementarla, pues dar, no sé, perspectivas diferentes, no posibles por la foto fija. Una foto fija es buena para detalle, muchas veces, para captar a lo mejor un lugar de manera diferente. En este caso, esta es una foto reciente de este año dentro de un ordenador, ¿vale? Dentro de un Macintosh. Es un lugar que de otra manera no podríamos acceder. Es un poco la foto que he usado para la presentación. Montada, luego si eso, pues explico un poco más el detalle de cómo se hizo esta foto. Una foto imposible por otros medios. Luego, podemos entrar a más detalle con esa. Decir, nos permite capturas extremas, 360 grados, inmersión interactiva, poder meternos, darnos la impresión de estar dentro del lugar, dentro de un ordenador, por ejemplo, cosas que de otra manera no podría ser. Acabar, otra vez, no sustituye, complementa. Ayuda a la fotografía, ayuda al vídeo, a captar otros instantes, a captar situaciones que no son posibles por otros medios. ¿Dónde? Cuando digo dónde, aquí lo que quiero es explicar un poco que por la razón anterior, la foto esta es diferente a otros tipos de foto. No es una foto de detalle. Luego, muchas veces queremos, es una foto generalista. Luego, necesitamos plantar la foto en medio del lugar. Yo aquí he plantado, por ejemplo, el test de vídeo, lo he metido ahí. Mejor meterlo aquí que aquí. Aquí estaríamos grabando casi toda la imagen sería pared. Ahí nos da una... Hubiera sido mejor ahí en medio, pero tampoco quería interrumpir al vídeo. ¿Vale? Un poco es el encuadre de la foto fija es equivalente a elegir la posición en la foto 360. Teniendo en cuenta también que en la foto 360 estamos captando todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Luego, tenemos que tener un poco en cuenta también que no solo la primera foto que estamos enfocando, sino todo lo que vamos a ver después. Tener eso en cuenta se parece, yo creo, en ese sentido un poco al cine. Al cine cuando tenemos una toma de barrido. Tenemos que tener en cuenta toda la situación. ¿Vale? Hemos visto ya un poco de historia, hemos visto cómo se capta la fotografía panorámica, por qué, cómo, dónde es posible. Entonces, ahora entrar un poquito más a ver ejemplos, un poco más, algo más llamativo. Un poco ejemplos de tendencias, de novedades que hay en captura, en el despliegue, en lo que es la visualización de este tipo de foto y en los usos. Comenzar diciendo que ya se conoce la fotografía 360, se utiliza, se ha utilizado bastante en lo que es el sector inmobiliario, en hoteles, campos de golf, para mostrar instalaciones. Bien, ya se utiliza para eso. ¿Qué pasa con ese tipo de, digamos, de lugares? Son lugares muy fijos, diría yo, muy estáticos, no son cambiantes. Has hecho la foto y ver esa foto un año más tarde o unos meses más tarde, pues no va a variar mucho. Una vez hecha esa foto, ahí queda. ¿Vale? Ya es utilizada, digamos, en esta situación. Yo lo que intento es darle nuevos usos, aplicarla a nuevas situaciones en las que todavía no se puede usar, creo, y no se ha utilizado. Decir también que esto sigue siendo fotografía. Luego se aprovecha de todas las técnicas de la foto fija. ¿Vale? Todos los avances que aparecen en foto fija. El Photoshop fundamental. Se puede hacer sin Photoshop, pero es una herramienta que se usa mucho. Robótica también, como el robot que tenemos aquí. Pues poder a lo mejor montar la cámara sobre diferentes elementos, sobre diferentes robots para apoyarnos un poco a la hora de hacer fotografía. ¿Vale? Situaciones en las que no podemos. Ahora veremos algún ejemplo. Streaming. Cuando he dicho aquí streaming, lo que me quería referir un poco es también se aprovecha de las últimas tendencias en compresión, en transmisión. No hay que olvidar que sigue siendo una fotografía de dimensiones un poquito más grandes que una foto normal porque está cubriendo los 360 grados, pero sigue siendo una fotografía. Se puede montar en las mismas estructuras, trípodes, etc. Subir en altura, un poco heredar las herramientas de la foto. Revelado HDR, una cosa que no sé si seguiría estando de moda. En la fotografía, voy a poner otro ejemplo, la fotografía panorámica, el HDR, el revelado de rango dinámico amplio, se ha usado desde que empezó. Fotografía 360 en un exterior, siempre tenemos que disparar a favor y en contra del sol. Siempre vamos a tener el, no sé, el temido contraluz. En fotografía 360 eso siempre te va a ocurrir en un exterior, luego jugamos con el HDR para captar un poco un rango dinámico más amplio. Un fotógrafo, un amigo norteamericano, la foto que él hace no es real, no es una foto real, pero sí tiene cierta gracia. Está empleando el HDR para obtener un rango dinámico muy amplio. Estamos aquí viendo las fotos desplegadas. Voy a intentar cargarla girando. En este caso son fotos completas. Misma foto girándolo. Ya te digo, no es una visión que vea el ojo humano, nosotros no vemos así. A lo mejor ciertos animales sí que pueden tener ese rango dinámico, no lo sé, pero da resultados curiosos, cuanto menos curiosos, ¿bien? HDR. Voy a entrar ahora un poco a ver ejemplos. Algunos ejemplos míos de experimentación que he hecho, otros ejemplos que me han prestado amigos. Capturas extremas. No usar, digamos, porque el trípode mío llega a esta altura, saco la foto a esta altura. Jugar un poco con diferentes opciones. Tomas en altura, ya se usa en fotografía fija. Un experimento que realicé en su momento. Sacar la misma foto a diferentes alturas. Jugar un poco con eso, con la perspectiva. ¿Por qué tenemos que sacar la foto a una altura de persona? A veces nos puede interesar bajar la cámara, otras veces subir la cámara. Pues un poco lo que jugar es este experimento. Sacar una foto en altura 8 metros con un trípode alto. ¿Vale? ¿Para qué se puede emplear esta fotografía bien? Campos de golf. Por ejemplo, se ha utilizado bastante. ¿Qué estamos viendo aquí? Campo de Elche, de donde soy yo. Un ejemplo de foto en altura. Podemos ver una casa de campo típica, las palmeras. Vemos, por ejemplo, esta palmera de aquí la estamos viendo desde arriba. Misma foto a 1,20. Por ver un poco la diferencia, cómo cambia la perspectiva. Entonces, es jugar eso. Aprovechar que podemos hacer foto a otras alturas para buscar el punto de vista más chulo. Por ejemplo, aquí dentro, hacer una foto a esta altura va a quedar el techo muy lejos. Intentar subir la cámara. Si pudiéramos centrar la cámara nos daría una composición yo creo que más geométrica. Perderíamos un poco el punto de vista de persona. Entonces, poder un poco elegir lo que nos interesa. No siempre nos interesa foto en altura. Depende de lo que queramos mostrar. ¿Vale? Llevar esto al límite. Llevar esto al límite es subir la cámara encima de un helicóptero. Ya bien sea por radiocontrol o un helicóptero pilotado. Aquí voy a usar las imágenes de Ignacio Ferrando, un fotógrafo español reconocido en todo el mundo. Ganó el último premio internacional de fotografía panorámica este año. Es un fotógrafo que está innovando un poco a la hora de lo que son panorámicas llevarlas a esos límites que comentábamos en altura. Con helicóptero de radiocontrol. Esta es una foto creo que es de Albarracín sacada, pues no sé si eran 300 metros, 400 metros de altura. Subir la cámara en el helicóptero y poder sacar ahí vistas imposibles. O sea, no imposibles, perdón. Imposibles, quiero decir vistas no vistas hasta ahora. O sea, no puedes ir al Albarracín y verlo de esta manera. O sea, tienes que captarlo o subirte en un helicóptero o subirte en una grúa. O sea, un poquito permite acercar esas vistas diferentes. Voy a mostraros otra foto también de aquí de Ignacio. Ese era helicóptero de radiocontrol. Vamos a ver. Esta misma. Bien, esta es la foto con la que ganó Ignacio. el premio de fotografía internacional panorámica. Foto de un equipo de rescate de la Guardia Civil hecha desde un helicóptero. A este fotógrafo lo llaman el fotógrafo de lo imposible. Consigue poner la cámara en esas perspectivas únicas. ¿Vale? Lo mismo. Tener un poco la impresión que tendría el rescatador en esa situación. ver paisajes desde un punto de vista que no hemos visto antes. Tomas en altura algo ya diferente. Tomas robotizada lo que comentaba lo que comentaba antes. ¿Por qué usar una toma robotizada? Voy a enseñar ahora aquí un ejemplo se nos contrató para hacer una fotografía en un evento gastronómico durante las charlas. Bueno, parte durante las charlas. ¿Qué queríamos hacer? Pues plantar un punto de vista diferente, un punto de vista único. Poder sacar una foto que no puedes hacer con una cámara o en unas condiciones normales. Programamos este robotito y lo plantamos encima de la mesa. ¿Vale? una charla de Ferran Adrià. Entonces, ver un poco la charla desde otra perspectiva. ¿Algún ejemplito más? No sé. Entre dos jamones tengo aquí uno. Voy a cargar este que es en una en el auditorio. ¿Vale? Fotos de las que observamos todo lo que hay alrededor. Una foto generalista. Más ejemplos. Foto robótica. Ya lo hemos visto. ¿Para qué? Situaciones en las que no nos podemos meter. También se puede utilizar para foto en altura. No sé. En cualquier situación que o no queramos estar. Aquí, por ejemplo, la he plantado para hacer lo que es una foto dando la charla. No puedo estar yo sacando la foto y dando la charla. Programo la cámara, aprieto el botón y ella cada cierto tiempo saca fotografías. Gigapixels. No es foto, no necesariamente es foto 360. Sí que quería un poco hablar de ello porque también es una foto de mosaico. Es pegar muchas fotos para conseguir una foto de más resolución. Supongo que habréis visto ya gigapixels. Una cosa que ahora últimamente se está viendo bastante. Esto es una prueba que hice yo en su momento. Es una foto bastante compleja. Tres gigapixels. ¿Qué es un gigapixels? Mil megapixels. O sea, es pasar la barrera ya de tengo una cámara de... Las primeras cámaras tenían menos de un megapixel. Ahora son 12 megapixels. Por esto es tener una cámara de mil megapixels. Cosa que en un futuro posiblemente llegaremos. Ahora la única manera es montarla sacando muchas fotos. ¿Vale? Ejemplo otra vez de mi ciudad. Desde el cauce del río. Poder hacer una foto que al ir acercándonos pues podemos ver hasta las salinas. ¿Para qué se está utilizando esto últimamente? Lo que están llamando las fancams. Las cámaras de fans. Aquí voy a cargar la página web de U2. Están llevando a un fotógrafo de gigapanes con ellos. Y en cada uno de los conciertos están sacando fotografías gigapan 360. Vamos a ver por ejemplo esta de aquí. ¿Qué se está haciendo con esta foto también? Geolocalizándola. Poniéndote la etiqueta. Metiéndola a través de Facebook. Está de moda. A la gente le gusta buscarse. Es algo que la gente sabe que está ahí pues se mete a buscar. ¿Vale? Foto. En este caso hemos dicho 360 pero otra vez un mosaico muy grande. Muchísimas fotos. Conectado con redes sociales. ¿Vale? No sé cuántos exactamente no sé cuántos gigapíxeles tiene esta foto. 2 o 3 gigapíxeles yo creo que tendrás. Están haciendo fotos de 80 gigapíxeles. La foto gigapíxel más grande de hecho la foto que os he enseñado antes de Elche en su momento creo que fue la foto a nivel nacional más grande de 3 gigapíxeles. Se batió muy pronto. Fue un experimento que hicimos. La foto en estos momentos más grande creo que son 110 gigapíxeles 101 gigapíxeles. Una barbaridad de foto. Ha perdido un poco también ya. Es una foto difícil también en lo que respecta a calidad. Por ejemplo hay veces que podemos ver al sacar muchas fotos lo que es lo que estamos sacando está en movimiento. Aparecen muchos errores en la foto. Una foto que a mí particularmente no me gusta. Macro panoramas. ¿Qué son macro panoramas? Antes hemos visto la foto de dentro de un Mac. Esta es dentro de un PC del año 2003. un macro panorama. La palabra macro panorama otra vez más de la fotografía. Fotografía macro. ¿Qué es la fotografía macro? La fotografía de las pequeñas cosas. Otro experimento. Hace unos años en foros se puso de moda un poco la macro panografía. ¿Qué pensé yo? Voy a hacer una de dentro de un PC. ¿Cómo? La calidad es muy baja. Esta foto está hecha disparando contra un pomo de una puerta. Un pomo cromado refleja todo lo que tiene a su alrededor. Un poquito como el espejo que estamos aquí grabando. Refleja todo lo que tiene alrededor. Tengo la foto digamos original. La enseño y así lo apreciamos mejor. el cromo el pomo cromado reflejando todo lo que hay alrededor. Luego simplemente es recortar eso y desplegarlo. No es una foto en este caso no es una foto mosaico. Estamos sacando simplemente una foto y de esa foto estamos accediendo a todo lo que hay alrededor. Como decía la calidad es muy baja. Llevo un poco años detrás de intentar mejorar esta calidad. Es difícil buscar espejos esféricos en vez de un pomo cromado. Pero bueno otra vez más un poco demostrar es como si tuviéramos dos centímetros de altura y nos pudiéramos meter en el ordenador. Vista ya te digo en su momento yo no vi ninguna hecho dentro de un ordenador. Se hicieron dentro de neveras jugando al ajedrez había una gente que se hizo con las fichas de ajedrez. Otro ejemplo si os fijáis hay zonas por la deformación de lo que es el pomo se ven zonas curvas. Demostrar otra vez más un uso micropanoramas microcámaras perdón no se dicen micropanoramas aunque sean panoramas de lo pequeñitos se dicen macropanoramas porque vienen de la fotografía macro esto lo he llamado así macrocámaras las cámaras digitales hoy están en todos los lados en el móvil me he traído por ejemplo un objetivo especial para lo que es el iPhone un ojo de pez especial ojo de pez nos permite iPhone nos permite meterlo en sitios que de otra manera sería imposible no podemos meter una cámara reflex dentro de un ordenador pues un poco lo que hice aquí meter el iPhone dentro del ordenador para sacar la cámara o sea para sacar una foto digamos meterlo dentro se enseña aquí la foto original ¿vale? tuve que despellejar un poco el ordenador porque no me giraba eso es un problema que estoy teniendo al estar la cámara en lo que es una esquina necesito pues un área de giro de unos 10 centímetros si estuviera centrada mejor para conseguir meterla en sitios incluso más pequeños pero bueno como ejemplo funcionó la vuelvo a agarrar un poco para que veáis la diferencia ¿vale? la que estábamos viendo antes no tiene tampoco mucha calidad ya no ocurren los problemas estos que se nos doblan áreas porque la redondez del pomo no era buena pero sigue teniendo pues mucho ruido ahí a lo mejor no se aprecia tanto el ruido pero es una foto que no tiene mucha calidad con otros móviles con otras cámaras pues un poco a poco iremos mejorando calidades hemos visto un poco novedades en lo que es la captura altura con robotizada ahora luego hablaré un poco de la tendencia del vídeo todavía no hemos dicho nada el ejemplo que estamos haciendo ahí ver un poco también novedades en el despliegue el despliegue la visualización de estas fotos cómo se hace en la antigüedad lo que veíamos se pintaba y se metía sobre un teatrillo de manera circular para poder observar la fotografía últimamente eso sigue teniendo cabida en exposiciones desplegar la foto como vemos el cilindro desplegarlo son fotos no reales la perspectiva que nos está dando no es una perspectiva de persona pero visualmente pues son atractivas pequeños planetas se han puesto de moda ahora lo que llaman pequeños planetas que es coger la misma esfera y proyectarla de otra manera para unas vistas completamente diferentes ¿vale? una vista por ejemplo de la acrópolis en pequeño planeta realmente esto se puede hacer desde hace muchos años también en el photoshop con la proyección polar o sea simplemente es usar filtros que nos nos remapean nos cambian un poco la perspectiva en en pues en otras imágenes diferentes de hecho hay periódicos un ejemplo un ejemplo que vi la semana pasada telegraph sacando el telegraph inglés sacando fotos pequeños planetas son fotos de París posiblemente estas fotos no sean de la semana pasada sí que vi unas últimas publicadas la semana pasada todos son pequeños planetas fotografía 360 reconvertida en otra en otra proyección que visualmente pues puede resultar atractiva exposiciones interactivas esto es algo que he visto últimamente ya se está haciendo tener la foto panorámica impresa acercarte a la foto tener un código QR pasarle el teléfono y que te lance la foto interactiva a tu teléfono algo que ya es real o sea yo eso ya lo ya lo he visto hecho ¿vale? se puede hacer también interesante a la hora de desplegar importante despliegue en web despliegue en medios ordenadores plataformas móviles que nos permite lo que es la interactividad en papel nunca vamos a tener la interactividad comentaba antes que Flash fue un poco un punto de inflexión a la hora de mostrar este tipo de fotografía ¿qué tenemos que hacer muchas veces? pues es no simplemente desplegar una foto independiente sino de usar esta foto como una base una base para algo más complejo ¿se oye el sonido? por ejemplo ¿vale? meter vídeo dentro de la foto esto es un ejemplo que hicimos para un despacho de arquitectura fue su página web una página web que es muy básica es muy sencilla realmente es una foto de fondo una foto 360 de fondo en la que hemos metido en Flash una serie de elementos multimedia direccional lo voy a parar para que no moleste elementos con los que podamos interactuar fotografías acceder a otra información libritos flipbooks de estos que se pusieron también de moda un ejemplo que queremos implementarlo por ejemplo para restaurantes podría ir muy bien para restaurante tener una foto de un restaurante pequeñito tener una foto del restaurante plantar la carta encima de la mesa muy sencillo rápido a la hora de transmitir a través de internet no es un vídeo es una foto más grande pero sigue siendo foto hay una serie de elementos que nos permiten una interactividad extra sobre la foto lo vemos importante no solo mostrar la foto sino programar encima de esta geolocalizar otro ejemplo hay muchísimos plugins sobre Flash para fotografía panorámica un ejemplo de foto de naturaleza en la sierra de Santa Pola amanecer tener un poco también las coordenadas tener la geolocalización saber dónde nos estamos moviendo no hay problema ¿vale? vemos también otros elementos que se han programado aquí pues tener esto pues es sencillo es algo pues tener un poco poder elegir muchas veces vemos que la foto panorámica plantan una foto en una página web y para acceder a otra foto tenemos que salirnos de esta meternos en otra se complica un poco embeberlo todo junto ¿vale? plano selección de diferentes vistas información adicional ahora luego veremos más ejemplos de uso en las que podemos apreciar un poco todos estos elementos este ejemplo como vamos de tiempo no lo voy a cargar ¿vale? pero un poquito de lo mismo con un plano no es un Google Maps es un plano para pues en lo que comentábamos antes sector inmobiliario viene muy bien no solo plantar la foto plantar el plano plantar la memoria de calidades folletos 360 otra manera de despliegue voy a cargar este ejemplo no está muy optimizado puede ser que funcione un poquito un poquito lento todos hemos visto yo creo un poco los los flipbooks que se llaman en este caso realizamos un reportaje de fotografía 360 lo plantamos en internet pero queríamos hacer un poco una pues no sé algo llamativo sobre esta foto entonces lo que se llama pues un catálogo interactivo ya lo hemos visto un catálogo 360 puede parecer hasta este punto pues nada nada nuevo lo que estábamos viendo antes ¿qué característica tiene esto? las fotos que tenemos dentro del catálogo nos las va a desplegar de manera interactiva nos planta primero la foto normal sigue cargando la foto 360 ¿vale? acceder a la información de otra manera otra vez más necesitamos un ordenador medios digitales para esto de una manera también innovadora no se está usando mucho esto supongo que tendrá los días un poco contados igual que los catálogos a la gente hay gente que le gusta gente que no plataformas móviles sin problema iPad iPhone Android podemos ver panoramas no están igual de desarrollados como en la tecnología Flash se pueden utilizar iPhone y el iPad lo que están usando es HTML5 todavía está un poco en desarrollo día a día evoluciona es una tecnología cambiante el año que viene no sabremos no sé cómo funcionará la cosa supongo que seguirá existiendo Flash no sé HTML5 en estos momentos a mí es un poco más limitado pero claro te permite el tenerlo encima Google Earth el Street View lo implementan ya dentro de sus aplicaciones todo el mundo ha visto los Street Views el Google Earth tiene una capa de fotografía 360 igual que tiene una capa de foto fija capa de fotografía 360 para poder movernos por el plano y pinchar en las localizaciones que tiene en el punto de 360 entrar ahí y ver la zona en 360 grados quería también nombrar por ejemplo una empresa esta es una empresa española está haciendo yo creo que un muy buen trabajo son ViewAd pues que han creado pues han creado una página para que gente de todo el mundo pueda pinchar sus fotografías geolocalizarlas ¿vale? a nivel mundial no hay muchas páginas de este estilo entonces una especie no sé de panoramio Flickr específico para foto 360 esto es lo que luego se incorpora en el Google Earth también ¿vale? nombrarlos para acabar un poco con las últimas hablando de novedades uso y aplicaciones al principio de la charla bueno al principio al principio de esta sección decía que se ha utilizado mucho para el sector inmobiliario está ya un poco visto ¿qué estoy intentando yo? pues no sé darle otros usos utilizarlo para cosas diferentes en este caso hemos visto antes un ejemplo lo vemos aquí un poco con más detalle se nos contrató en la feria de moda Cibeles de Madrid querían una fotografía diferente una fotografía de ambiente había no sé cuántos fotógrafos de foto fija podría haber cientos posiblemente pero querían una foto en la que se mostrara el ambiente lo que comentaba un poco antes ahora cuando cargue la foto esta es una foto en un desfile de moda todo lo que es fotógrafos están en su zona pues aquí elegimos ponernos en medio para tener una perspectiva más general lo acompañamos de un plano selección por miniaturas hay bastantes vistas bien voy a cargar no sé foto en el en la sala VIP poder acceder a la sala VIP esto quedó cargado por supuesto en internet para que la gente que quería visitarlo pudiera entrar muchos fotógrafos a mí no me interesa pegarme codazos muchas veces con los otros fotógrafos me pongo un metro por detrás elijo un poco la vista que más interesa centrada subo un poco la cámara en altura ¿vale? ejemplos de de usos innovadores usos en eventos cosas dinámicas que cambian es foto bastante más complicada que la otra foto inmobiliaria pero creo que los resultados son bastante más llamativos voy a cargar un ejemplo último en campo de fútbol fase de ascenso Elche-Granada subió el Granada esta foto al final pues no tuvo un poco el impacto que pretendíamos los de Elche pero bueno con sonido foto que no habíamos visto hasta ahora pues pretendíamos un poco dar el estadio lleno hacía años que no se llenaba el estadio de esta manera entonces pretendíamos un poco captar ese momento captar la esencia con sonido real del momento nos fuimos a una banda como documento gráfico intentar captar el ambiente que se vivía en el momento en medio del estadio un poco como un documento que captara un lleno histórico Otros usos que se le está dando también didácticos o de fobias hemos pensado en implementarlo para hacer jueguecitos jueguecitos para niños simplemente es una esfera que gira pues poder decirle a un niño pues selecciona esto para idiomas son usos que se le pueden dar a la foto 360 es una manera innovadora atractiva una foto un poco que atrae más que la foto fija fobias ¿por qué digo fobia de aquí? hicimos un reportaje para una la universidad creo que era Jaume I de Castellón que estaban haciendo un estudio sobre fobias y nos pidieron hacer unas fotos de dentro de un avión para la gente que tiene miedo a volar una foto también se puede emplear para este tipo de cosas se está empleando en la web 2.0 se emplea en el Facebook se puede introducir foto 360 como si fuera un YouTube directamente ya la vemos girando o sea en la plataformas digitales vamos tiene un uso una cabida perfecta medios de comunicación a nivel nacional todavía no el heraldo de Aragón creo que ha empezado con fotos de Ignacio Ferrando que decíamos antes en otros en otros países la foto la foto 360 se emplean periódicos New York Times inauguración creo que era de los Juegos Olímpicos de Invierno de Vancouver son periódicos que mandan a sus fotógrafos especializados en foto 360 para crear los reportajes luego los pinchan aquí si vemos ellos han simplificado un poco no tienen la selección dentro de lo que es el panorama lo seleccionas desde arriba no son fotos tan complejas creo que hay una creo que hay una con con sonido creo que es esta de aquí le meten sonido también periódicos digitales en el iPad se está usando mucho ahora hay revistas que están sacando ediciones especiales para iPad pues una manera de mejorar esas ediciones es incorporar foto 360 una manera válida periódicos bastantes usándolo en España estamos intentando un poco que se use todavía está costando futuro quería hablar un poco también del futuro esto es algo todavía en desarrollo os voy a enseñar una prueba que hice accediendo a través de YouTube es un vídeo similar a lo que estamos a lo que estamos a lo que estoy intentando hacer aquí el vídeo 360 desplegado estamos desplegando el fotograma 360 si esto lo metemos en el visor correspondiente podremos girar pues un ejemplo vale ya podemos captar fotogramas en 360 luego después del fotograma 360 vienen muchos fotogramas juntos crear vídeo os voy a enseñar esto es un ejemplo digamos de Zacato un ejemplo que estoy dirigiendo yo estamos en fase inicial todavía nos queda sobre todo invertir en buena maquinaria os quería enseñar un poco ejemplos que se han hecho en otras partes para que veáis un poco la potencia del vídeo 360 a nivel por ejemplo periodístico esto fue hace poco Vancouver ganó en Canadá ganaron las no sé qué era las ligas de hockey no sé un Ryan Whitehead vamos una figura en lo que es vídeo 360 desarrollando cosas muy interesantes vamos a ver si nos lo carga bien voy a pasar a otro parece que está teniendo problemas cargando este os explico un poco de que iba ese vídeo salió y grabó un poco los quería grabar las celebraciones al final las celebraciones se convirtieron en peleas en no sé jaleo callejero lo grabó entre 60 y salió en muchísimos periódicos a nivel mundial es una manera diferente de estar en el lugar de poder elegir tú hacia dónde miras para lo que es por ejemplo vídeos musicales esto va a empezar se ha visto ya un poco os enseño un poco el ejemplo página web grupo danés grabado por esto está grabado por Jellover es una empresa hasta aquí es un vídeo normal y corriente pero es vídeo 360 elegimos hacia dónde miramos en este caso 15 fotogramas por segundo será voy a ver cómo vamos de tiempo a ver si podemos entrar un poquito más voy a intentar uno esquiando monta en la cámara en un arnés de una persona esquiando he visto también haciendo surf paracaidismo es una manera también de poder girar elegir tú hacia dónde miras hasta cierto punto te puede dar la idea de un poco estar bajando por la pista de esquí siguiendo un poco hacia donde tú quieras mirar esto es vídeo 360 quería mostrarlo porque pienso que es algo bastante innovador un poco hacia dónde va a tirar la fotografía 360 supongo que seguirá teniendo cabida foto 360 pero cada vez vamos a ver un poco más de vídeo 360 cada vez más se están desarrollando ahora ya os digo las técnicas están saliendo cámaras apéndice A y preguntas voy a intentar hacer he hecho un poco el vídeo con la cámara una cámara no de mucha calidad contra el espejo he hecho también he intentado con lo que es robot y quería también hacer un ejemplo intentar hacer un ejemplo de lo que es hacer un panorama y pincharlo directamente en redes sociales vale con el iPhone y lo que es el ojo de pez si tenéis yo voy a hacer ahora la foto ahora os explico un poco como lo voy a hacer un poco demostrando lo que hablábamos antes ¿por qué? pues porque no he visto una foto como esta hasta ahora una foto en el escenario 360 sacando la charla complementará el vídeo complementa otras fotos que se puedan hacer y la vamos a pinchar en web elegir como decíamos antes elegir la posición ahora pues no la voy a sacar de aquí me plantaré ahí en medio y como como estábamos comentando antes diferentes opciones entonces voy a sacar la foto depende un poco de que todo funcione de que también funcione el 3G y tal he hecho una prueba antes y sí y mientras tanto también mientras estoy haciendo la foto no mientras estoy haciendo la foto sobre todo mientras carga si tenéis preguntas me las hacéis mientras tanto y entonces no nos comemos tan bien el tiempo porque creo que vamos muy justitos vale entonces lo que voy a hacer es un panorama este teléfono no tiene mucha calidad es el el iPhone 3GS me seguís oyendo bien vale no tiene mucha calidad pero bueno para demostrar lo que es la fotografía pues lo vamos a intentar cuatro fotos voy a hacer plantándome aquí veo que bueno tiene una le he plantado pues un alambrito rojo que sería el punto nodal que calculé yo en su momento o sea el giro hay que intentar hacerlo por ahí no lo voy a conseguir porque es muy difícil todavía estoy un poco desarrollando trípodes que me permitan coger el teléfono vale pues voy a empezar haciendo una primera foto giraré 90 grados son cuatro fotos vale y lo que vamos a hacer ahora es vale me pide que esté en horizontal segunda foto intento mantener un poco la posición tercera foto bien y la última foto en esta foto va a salir mi sombra vale esperamos a ver si si está correcto si tenéis preguntas vale parece que que la ha cogido ya le voy a dar si no es un programita si no se acopla me estáis oyendo no es un programita muy sencillo vale yo le voy a dar ya el botón que va a hacer ahora lo va a cargar ahora está procesando la imagen está cosiéndola vale tenemos las cuatro fotos que van a formar el mosaico las está cosiendo ¿me seguís oyendo o no? ¿sí? me acerco si no un poquito más para allá sigue cargando si tenéis preguntas hacérmelas ahora primero que te explique la fotografía 3D del helicóptero que la vi hace tiempo no es 3D vale perdón la paralémica del helicóptero porque cuando has dicho lo de 3D una cosa que no mencionaba se está usando se está usando la estereoscopía también para ponerte las grafitas con foto 360 algo heredado también de la foto normal vale la fotografía del helicóptero bueno si la del helicóptero es que he visto varias dos o tres variantes de esa fotografía y he alucinado porque son muy complicadas he estado pensando en cómo podría haber hecho eso esa foto la del helicóptero que estaban como en un rescate si la persona que hizo la foto es la persona que teníamos una persona en la camilla la persona que hizo la foto es la persona que estaba el guardia civil que no era un guardia civil iba disfrazado de guardia civil que sacó un monopié me imaginaba que sería un monopié se hizo pues un poco vale esto sigue cargando ahora cuando esté os paso el enlace sacas el monopié así luego tienes tienes un trabajo de photoshop importante para borrar cosas son fotos que están muy programadas o sea muchas veces la foto 360 la programas o sea cuando digo la programas es como lo que comentaba antes de parecerse un poco al cine eliges un poco la posición diseñas un poco cómo la vas a hacer si lo dejas todo para el momento muchas cosas pueden no salir luego es una foto que está siempre esa cuestión muy planeada vale intentar captar también es eso la experiencia o el momento ese del rescate sigue más preguntas Antonio tenemos una desde Twitter de Holman Gómez y que dice que qué programa se usa para poder girar la foto y que sigas teniendo esa interactividad con los elementos el programa que estamos viendo aquí era Flash o sea es un motor en Flash un motor programado específico sobre Flash hay varios programas en estos momentos yo estoy usando uno que se llama Flash Panoramas hay otros el KR Pano o sea principalmente hay tres Flash Panoramas KR Pano y Pano TuVR son los tres que se usan más hoy en día para verlo digamos como lo hemos visto aquí y poder meterle encima en otras capas otra serie de actividad no en el iPhone o en el iPad ahí vamos un poquito más limitados HTML5 para poder visualizar el HTML5 en el iPhone y en el iPad viene ya implementado un visor viene implementado si tú lo único que tienes que hacer es digamos preparar esa fotografía con el HTML el código HTML5 correspondiente para que lo vea hay softwares que ya te permiten hacer eso te lo exportan o sea realmente tú una vez que tienes ¿podrías nombrar alguno? ¿perdón? ¿podrías nombrar alguno? el KR Pano te lo hace KR Pano es un software que te da la opción de de hecho incluso puedes programarlo para si accedes desde un ordenador con Flash te lanza la versión Flash en cuanto accedes desde una desde una un iDevice que no tiene la opción Flash te lo lanza en HTML5 KR Pano por ejemplo no hay muchos no hay muchos tampoco bien está todavía un poco procesando el panorama sí hola cuando has puesto la página esa en Flash del estudio de arquitectura cuando giraba ¿de perdón? ¿de cuál? del estudio de arquitectura que podías interactuar con las fotos y tal eso me imagino que lo habrás hecho en Flash una capa por encima ¿no? sí, sí capas por encima realmente también te digo que eso son ya son usos el motor gráfico muchas veces te viene con esa con esta implementación o sea simplemente es darle tú lo voy a volver a cargar es darle tú un poco jugar con ello con lo que tú quieras es Flash luego todo lo que se te pueda ocurrir que puedes hacer con Flash lo puedes montar sobre una capa de esto lo que yo pregunto es creo que está ya cargada la foto luego después de esta pregunta intentamos buscarla ya porque debe de estar pinchada en internet ¿cuándo? ¿cuándo gira? tienes que adaptar la capa porque el objeto cambia de perspectiva entonces en Flash también cambia digamos que está programado ya sobre el motor gráfico ¿vale? o sea que es un digamos que es un objeto inteligente del motor gráfico lo tienes que clavar no se puede hacer por ejemplo con el YouTube no puedes hacerlo es un objeto que no te deja digamos remapear la perspectiva sí con lo que es vídeo en este caso en YouTube sí que hay gente que lo está descargando de manera local y luego remapeándolo bien voy a intentar a ver si podemos acceder a la foto que acabamos de hacer ¿vale? ha quedado pinchada a ver si la puedo bueno voy a ver si la puedo primero ver y luego y con esto acabamos ya vale simplemente asegurarme bien creo que sí voy a pasar la dirección la voy a cargar desde aquí y lo vemos a ver voy a hacer una cosa voy a pasarla por tweet ¿vale? sí que la tengo yo la estoy viendo aquí ya en el iPhone entonces voy a intentar rápidamente meterla en 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 un tweet y nos metemos y lo vemos lo único es vamos a meter el hashtag y así que quede publicada vale comentario ¿qué vamos a poner? pues vamos a poner foto 360 le metemos el hashtag este que tenemos aquí campus party España 15 y luego le metemos el otro hashtag campus party el área de creatividad vale y voy a ver si ha quedado publicado me meto ahora voy a intentar acceder a a mi a mi twitter estáis tenéis acceso al twitter a los hashtags esos por ver si ha quedado pinchado de los últimos no lo tenéis zacato zacato con con o perdón con cero vale parece que no lo ha no lo ha tirado vamos vamos ya de tiempo para acabar ¿no? tenemos un minutito más vale voy a intentar lo digo porque no sé si lo habré si lo habré metido bien twitter publicar publicar Un segundito. Un segundito, que yo creo que ya sí que lo lanzo. Bien. Creo que ahora sí que está lanzado. ¿Tenéis acceso vosotros ahora? ¿Ya se ha quedado? ¿Ha quedado ya? Sí, ya está. Me avisan que ya está. Métete en el enlace y mira a ver si se ve. Sí, se está viendo. Aquí todavía no me lo está leyendo. En principio, le he metido ahora el hashtag, creo que es CampusPartyCPS. Ahí a partir de entonces debería de estar. Todavía no me lo está leyendo aquí. No me lo está actualizando. Si tenéis dispositivo móvil y os queréis meter, deberéis de poder acceder a ello ya directamente. ¿Vale? De todos modos, lo intento pinchar yo y con esto sí que definitivamente acabo. Bien, todavía no lo he actualizado. Podréis encontrarlo ya en web. Me han dicho que está ya, pues en principio podréis acceder a través de web la charla. No sé. No sé cómo realmente habrá quedado la foto. Ahora le echaré un vistazo. Muy bien, pues esto es todo. Agradecer otra vez a CampusParty y si tenéis alguna pregunta más, pues si me veis por aquí, pararme y me lo preguntáis. ¿Vale? Gracias. Muchas gracias. Y perdón por el retraso. Para los amantes de la fotografía...